Una vez más, Taísa Leal, la garota de Paolo Guerrero, ha demostrado el gusto y el amor que tiene por los bebés. ¿Será acaso una indirecta para el goleador? Sí, esta vez la rubia debilidad del 9 de la bicolor subió más fotografías y videos de ella junto a hermosos bebés, quienes serían sus sobrinos. En las fotos y los videos ella parece súper tierna con los pequeños, pero lo que más llamó la atención fue este mensaje que posteó junto a las imágenes. Imposible estar triste y continuar cuando un niño te sonríe. No quieren engañarte ni tienen segundas intenciones. Es algo puro, sincero, verdadero y espontáneo. Sí, tan cierto lo que dice la garota, pero ¿qué tal mensaje? ¿Acaso con eso quiere decir algo? ¿Acaso es más que una indirecta que pide bebé? ¿O es que acaso es un anuncio que la cigüeña la visitó? Recordemos que hace unas semanas, uno de los videntes más conocidos, Reinaldo dos Santos, soltó esta bomba. Si bien por ahora Paolo está pasando por un momento terrible en su carrera futbolística, una de estas noticias, imaginamos, aliviaría muchas cosas y es que la llegada de un bebé siempre es una bendición. Ya se ha visto a Paolo que es un papá súper chocho con sus hijos. Fueron tres días que estuve contigo. Podré estar cerca tuyo, engreír de mi manera, darte cariño. A pesar de estar tan distantes, igual estás en mi corazón en todo momento. Te amo cada día que pasa. Todos los días creces y te perdés a papi. Estoy rogando para que tú y tus hermanos continúen con salud. Paso una hora que no estamos juntos y ya te extraño. Pero mientras Taísa comparte estas tiernas imágenes, Paolo y sus abogados continúan trabajando para reducir la sanción impuesta por la FIFA. La defensa hace unas horas apeló ante la comisión disciplinaria del ente máximo del fútbol, según el diario brasileño Globo Esporte. Defensa de Paolo Guerrero apeló ante según instancia de FIFA. Abogados de Paolo Guerrero presentaron apelación a la FIFA con la esperanza de reducir su castigo al menos seis meses. Se sabe que la FIFA entra en un receso. Es por eso que espera obtener una respuesta antes del 20 de diciembre. De lo contrario tendría una tercera y última oportunidad frente al DAS, tribunal arbitral del deporte. Es un momento bien crítico, bien difícil, bien complicado. Recordemos que esta sanción no solo le impide jugar, sino también entrenar y concentrar junto a sus compañeros del Flamengo. Es por eso que el club, según algunos medios, habría empezado a recibir propuestas para su reemplazo. Este tema realmente es toda una polémica y está siendo bastante tocado en el país de la zamba. Tanto que ha desatado comentarios y se pone incluso como posibilidad de parte de los periodistas que Paolo debería continuar pero sin cobrar un solo dolarino. No veo obligación ninguna del Flamengo en tener que mantener el Guerrero. Yo creo que diante de las circunstancias el Flamengo tiene esta prerrogativa de rescindir el contrato. Pero esta idea de, de repente, suspender el pagamiento del salario, pero permitir que el Guerrero continúe entrenando, esta tal vez sea una alternativa interesante. Obviamente tiene que tener la reducción del salario, pero así, acaba creando una relación de comprometimiento del jugador con el clube, del jugador con la torcida, del jugador con el clube con el jugador, se hace un... acaba virando un ganha-ganha. Yo le guste de la idea. Él podría, así, ficar en el Flamengo, estar entrenando y otra cosa, y esquece el salario. Ahora nadie está pensando en salario. El Flamengo, quien tiene que pagar el salario, quien tiene que pagar, es la selección del Perú, por una irresponsabilidad de ellos. Pelo menos la metade, 50%, 30%, o que fuese. El acuerdo tiene que ser del Perú, mi amigo. ¿Vocé quiere ficar en el Flamengo? Está bien, a gente puede pagar tanto y pagar. El Flamengo está isento de cualquier cosa. El Flamengo no está de mal a tata, no puede hacer nada. Hubo un investimiento en Guerrero. El Flamengo paga en días su salario. ¡Oh, por Dios! Realmente preocupante. Y mucho más luego que el Mengao no llegó como campeón de la Copa Sudamericana. Imaginamos que empezarán a buscar culpables. Y mucho más luego que el técnico del club, Reinaldo Rueda, señalar en conferencia de prensa, tras perder, que la ausencia de Guerrero pesó para no ganar la Sudamericana. Por ahora, el único aliento que lleva Guerrero es su nominación al Mejor Jugador de América 2017. El goleador está dentro de los cinco favoritos. Y piensa pelear ese puesto como peleará por defender. ¡Brasil!